El Gobernador Constitucional del Estado, Juan Manuel Cárdenas López, Alejandro Cambese Ballina, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Arturo Esper Soleimán, Secretiva, es la Iniciativa de Reforma Constitucional de la Ley de Presupuesto. Se procederá, en unos momentos, a la firma de iniciativas que el Ejecutivo del Estado presentará a consideración la firma de iniciativas que el Ejecutivo del Estado presentará a consideración y, bueno, nada más reiterarles, el día de ayer anunciamos estos tres paquetes legislativos que uno tiene carácter administrativo, uno tiene carácter constitucional, que es el sistema central de corrupción, para aceptar las bases del sistema central de corrupción, y la segunda parte con el tema de la responsabilidad de la Secretaría de Estados Unidos, y los centros de interés de presupuestos y de las bases. Entonces, pues realmente lo que estamos haciendo el día de hoy es continuar con el proceso que tiene que ver con lo que anunciamos el día de hoy, los compromisos ya establecidos. También vamos a establecer la parte correspondiente a la participación social, los conceptos de diálogo ciudadano que iremos formando de aquí hasta la fin de la administración. Yo reitero, todos ustedes, mi confianza, mi aprecio, vamos a trabajar bien con San Luis, vamos a hacer que podamos sacar adelante, en el marco del que anunciamos ayer en el proceso de toma de protección, los objetivos ahí planteados.